... ...y uno trata en este tipo de exposiciones de estar con toda la línea de producción... ...en este caso hemos venido con toda la línea de cosecha... ...con ahora tres modelos de cabezales que tenemos... ...la última presentación que fueron las tolvas autodescargables... ...el nuevo extractor, el extractor anterior que va a seguir vigente en producción... ...embolsadoras, cinco modelos de rotoenfardadoras distintas... ...más las dos rotoenfardadoras con cúter que tenemos a través del convenio con Maschio... ...toda la línea de cegadoras, cortadoras, rastrillos... ...así que y por supuesto la línea de mezcladores y distribuidores de raciones, los mixers... ...que es también una de las líneas más importantes que tiene Mainero en general. Presentando novedades, como bien decías vos, dos en este caso... ...una de ellas es un cabezal que amplía la gama de oferta del modelo 3010... ...que se ofrece ahora en tres versiones. Ya teníamos la versión a 700 milímetros entre líneas, teníamos la versión a 525 milímetros entre líneas... ...y ahora lanzamos la versión a 420 milímetros, a 42 centímetros. Vale aclarar que el 3010 es el modelo que ofrecemos para distanciamiento fijo y para cosechar por el surco... ...no es para múltiples distancias y direcciones, es un cabezal estándar de los fijos. El desafío de 42 es que cuando uno se acerca o se achica a distancias menores que 52 y medio... ...y teniendo unidades recolectoras que cuentan con doble cadena alzadora... ...empieza a haber un problema mecánico de interferencias... ...porque las cadenas de un surco se tocan con la del vecino cuando quiere arrimarlas. Y desarrollamos una cadena alzadora muy novedosa... ...que resuelve ese problema de interferencias solapando los baldecitos. El balde tiene la mitad de altura que el balde convencional en una cadena... ...y la cadena contigua tiene la mitad restante. Y pasan por arriba. Y se solapan una con otra, se solapan o no se tocan. En el caso que tengan el resto de la distancia el MD es un cabezal más versátil... ...que puede hacer cualquiera, cada uno tiene sus ventajas y sus ventajas... Por supuesto. Pero en el caso de este la ventaja es que vas por el surco. Bueno, la extractora es un modelo 2350 y tiene en particular que enrolla la bolsa... ...en un carácter horizontal como muchas otras. Pero la diferencia fundamental es que el tubo de descarga es un solo tramo... ...no tiene plegados, articula sobre el chasis y pivota para ponerse en transporte o en trabajo. Es que al no tener ningún plegado el tubo de descarga no existe problema de rotura de grano... ...no existe problema de interferencia y consumo de potencia... ...porque en cada unión hay rodamientos, hay un elemento que está en el recorrido de grano... ...que produce desgaste, rotura y consumo de potencia. Bueno, el corte de bolsa es un tema crítico en esta máquina... ...porque si se corta demasiado o si se rasga puede romperse... ...no sé, lo resolvimos con una resistencia eléctrica, un cablecito que toma temperatura... ...no sé, cortamos por temperatura. Se conecta con un cable a la batería del tractor y le damos corriente con la batería del tractor con 12 voltios. La demanda sigue sostenida, yo creo que hoy por ahí el freno lo pone la disponibilidad de la entrega... ...y esta atracción continua nos va a permitir desarrollarnos en general, ¿no? Porque bueno, presentar dos productos nuevos no solo nos implica un desafío técnico... ...como hablabas vos con Marco, sino también un desafío industrial, ¿no? Nosotros cada vez estamos produciendo más unidades, más producto distinto en nuestra fábrica. Y respecto a la red de concesionarios, como bien decías vos, es un poco... ...creo que también responsable de eso que las zonas sean parejas... ...porque Mainero está en todo el país con casi 100 concesionarios en todas las zonas... ...y bueno, por supuesto que eso es lo que más ayuda, que la marca puede estar fuerte en cada uno de los lugares... ...porque te asegura la disponibilidad de servicio, de repuestos, de estar cerca del productor... ...con la necesidad rápida de atenderlo. Esperemos que esto siga sostenido por el tiempo para que todo esto se pueda ver plasmado... ...porque son inversiones, por supuesto, que se van haciendo a largo plazo.